Cerca de un centenar de personas asistían este sábado... ...en el municipio de Saucelle... ...a un ciclo de conferencias sobre el cultivo del almendro... ...actividad promovida por los grupos de acción local... ...Adezos y Adecocir, de Vitigudino y Ledesma... ...y Ciudad Rodrigo respectivamente... ...y que se desarrollaba en el marco de la tercera feria... ...de la almendra y productos artesanos... ...promovida por el Ayuntamiento de la localidad... ...en esta jornada técnica, gratuita... ...y abierta a todo el público interesado... ...se dan cita a algunos de los principales expertos nacionales... ...en el cultivo de la almendra... ...para hablar de nuevas técnicas de producción... ...variedades y aprovechamiento integral de este producto... ...una actividad a cuyo acto inaugural asistían los presidentes... ...de Adezos y Adecocir, José María Herrero y Juan Ignacio Alonso... ...así como la alcaldesa de Saucelle, Encarnación Quiros... ...como explicaban los responsables de los grupos de acción local... ...con esta actividad, Adezos y Adecocir... ...tratan de impulsar la producción de la almendra... ...bien a través de nuevas plantaciones... ...como está sucediendo en la zona de Ciudad Rodrigo... ...bien con la recuperación y adaptación de cultivos tradicionales... ...especialmente en la zona de Arribes... ...donde la producción de almendra... ...ocupa un lugar importante en la economía de sus habitantes... ...asimismo, Juan Ignacio Luengo reconoció a las Arribes al Día... ...el interés que ha despertado el cultivo del almendro... ...a partir de que hace tres años, Adezos y Adecocir... ...pusieran en marcha este proyecto conocido... ...bajo el título Almendros Vivos... ...en la jornada, intervendrían técnicos del Itacil... ...que abordaron nuevas técnicas de cultivo en Castilla y León... ...técnicos de la comunidad de Castilla-La Mancha... ...que hablaron sobre nuevas variedades y modelos productivos... ...y expertos del sector que disertaron... ...sobre la utilización del compost ecológico... ...en el cultivo del almendro... ...el aprovechamiento de residuos... ...como la cáscara de la almendra... ...y el manejo del suelo y la fertilización... ...eficiente del almendro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!